mañana enviando el colegio bueno este vídeo vosotros lo veréis después pero mañana es 5 de septiembre soy una pringada porque todo el mundo empieza el 12, el 15, yo empiezo el 5 así que si estáis tristes por empezar el cole pensad que yo lo he empezado mucho antes que vosotros así que bueno, vamos a elegir la ropa que me voy a poner mañana y a preparar la mochila bueno, para los que no sepáis yo puedo llevar la ropa que yo quiera en mi instituto pero hay normas tiene que ser blanco o negro gris, marrón, beige y colores muy oscuros a lo mejor un burdeo se está permitido pero colores muy oscuros o sea, colores de persona mayor o sea, aburridísimo a bachillerato ya puedes llevar lo que quieras pero con normas no sé qué ponerme nadie dice que no puede ir en pijama puedo ir en un pijama negro vamos a preparar la mochila ahí está mochila preparada literalmente no me hace falta preparar la mochila como estoy en bachillerato básicamente es un curso de dos años bachillerato que no es bachillerato es A-level porque ya os he dicho que estoy en sistema británico todo lo que empiezas a estudiar en primero de bachillerato se alarga hasta segundo o sea, que yo el curso todavía no lo he terminado por eso no me hace falta preparar la mochila literalmente los libros que tengo ahí el año pasado me van a servir para este año y para los que me preguntáis si no hago la selectividad no no hago la selectividad hago A-level que es básicamente la selectividad pero en sistema británico me he puesto este outfit ya me lo he puesto más veces pero es que la ropa la elegí esta mañana y no me apetecía pensar así que bueno ya mañana hay de más guapa me lleva al cole no me habla por la mañana está muy serio ¿qué te pasa? es que yo soy así por la mañana es que como que estoy hasta que mi sistema se levanta como que yo me levanto primero pero mi sistema demora una hora más en levantarse ¿entendés? no puedo creer que ya estemos aquí otra vez os lo juro es que se me revuelve el estómago no quiero empezar solo quiero ver a mi amiga y ya está muy gracias por traerme mi amor me voy suerte en tu primer día adiós pues estoy haciendo esta pintura de Gonzalo y yo como podéis ver solamente he hecho esto del vestido lo otro todavía no lo he hecho me está dando dolor de cabeza literal pero trust the process la carcasa no yo también como podéis ver somos muchos en la clase de arte va a reventar la clase no cabe nadie más bueno estamos ahora en el patio no hay nadie acabo de tomar una decisión súper loca porque ahí me dan esos cortocircuitos en la cabeza yo hoy me iba a las 12.40 porque ya no tengo más clase y bueno te puedes ir aunque la profe diga que no te puedes ir si no tienes más clase pero he dicho ¿y si me apunto a psicología? así por la cara o sea porque no sé y pues hoy tengo clase de psicología última hora así que al final pues me quedo aquí a ver cómo va con psicología porque yo me quité de psicología el año pasado para apuntarme a media no me fue bien no me está yendo bien en media así que a ver cómo me va con psicología bueno pues ahora mismo estoy en la biblioteca no puedo hablar muy alto me he enterado de la nota que he sacado en media he sacado un 5 súper raspado así que bueno habrá que mejorar la nota mirad qué grande es mi biblioteca me encanta el techo es lo que más me ha gustado ahí hay gente estoy prácticamente sola somos solamente cuatro personas en la biblioteca y yo estoy sola ahora mismo tengo clase libre porque casi todo el mundo está ahora mismo en clase gala por ejemplo tiene ahora business que es como economía y yo no elegí business así que pues no estoy allí y he aprovechado para almorzar porque no me gusta la comida del comedor se me ha olvidado grabarlo pero ahora os pongo una foto de lo que era era arroz con pollo así que esta hora la he aprovechado para comer y luego cuando gala esté comiendo pues no sé si acompañarla o irme a hablar con una profesora sobre las universidades primer día superado es lunes y ahora a pensar en el sábado literalmente mirad así y ahora compré el material escolar para darme una alegría que es lo que más me gusta el material escolar he venido a un fin de comercial y vamos a ver qué es lo que hay me acuerdo que de pequeña esto es lo que más me gustaba y de hecho es lo que me sigue gustando es lo que más me gusta del colegio ya está ya estoy pagándolo voy a rozar con todo necesito una libreta para mi día así que vamos a elegir una libreta bonita porque si una libreta bonita yo no me animo a estudiar no me motivo la hemos encontrado mirad tiene una textura como antes ay me encanta tú sabes cómo se te va a poner de antes y en ese colorcito no sí no es que es muy bonita y es gruesa sí y de por dentro cómo es lisa o cómo de líneas me encanta pero creo que la prefiero de cuadrado no sé a ver la voy a tener por si acaso pero voy a ir a buscar me gustan estas carpetas pero es que son muy gruesas me conozco otras más finas mira mira un pasillo entero mira hostia ahí tienes donde elegir madre mía cuántas carpetas y yo fijándome en estas por dios no sé ni por dónde mira para miga y para lengua estoy eligiendo mirad cuántos colores hay qué bonitos me llevo uno de cada uy qué bonita esta me gusta esta porque no es como naranja ni rosa es como coral me encanta este color tengo una libreta aunque parezca esto es una carpeta es como una libreta carpeta donde tú vas aquí poniendo tus folios y es muy buena porque los vas separando y me encanta para los folios para lengua o cualquier asignatura es genial esto es pegamento como si fuera típex pegamento en típex me muero mira qué bonitos los colores voy a llevar esta tijera porque la mía se me ha roto no me digas que te va a ser costurera ¿qué? no no es un pedazo de tijera no lo voy a llevar vale pues es que a mí me encanta esto de los paquetes esto es para atraer a la gente tonta como yo vale que viene grande y luego uno de regalo esto de regalo mentira porque lo estoy pagando pero me hace ilusión sí bueno acabo de ver unos subrayadores de los que me he enamorado estos de aquí porque os voy a mostrar la diferencia estos son neones y estos son colores como pasteles no son pasteles son como más suaves y mirad queda así qué bonito me encanta metálicos y viene purpurina purpurina no son los típicos aburridos me encanta cuando me voy a llevar los big simple los de toda la vida estos bolis me encantan aunque también me voy a llevar uno de tinta rápida por si acaso me canso mucho el dedo y ahora me he cogido este boli que es de big también de mi misma marca pero este es de tinta rápida y viene con dos recambios bueno esto no es para estudiar esto es para scrapbooking vienen todas estas hojas de colores mirad qué bonitos me encanta pero espera es que no sé si llevarme estas o estas porque aquí hay más colores bueno antes de irme de aquí he pasado por mi parte favorita los libros para ver qué novedades hay y de paso he visto a ver si están los míos los de la diversión de Martina están agotados tenéis que reponer que la gente lo pide y Capria está aquí mirad quedan dos solamente pero madre mía cada vez que veo el libro pienso en el trabajo que me ha costado y los de la de aquí también están agotados así que bueno a reponer ya he llegado a mi casa ya me he duchado ya me he arreglado no voy a grabar la cama porque está hecho un desastre y he caído que yo tenía una libreta de media bueno no me enseñan porque es que la historia vale es esta de aquí yo sé que el dibujo de la alfombra distrae pero concentraros en la libreta como podéis ver no tiene nada que ver con media o sea es biología o sea es biología aquí hay un corazón biología vale yo es que nunca he tenido las cosas claras en mi vida siempre me lo he pensado todo mil veces me pasa como con la universidad pues cuando empecé bachillerato que es A-level sistema británico no das todas las asignaturas se supone que ya tuviste toda la secundaria donde dabas todas las asignaturas para pensar cuál te gustaban más y cuál menos para cuando llegaras a bachillerato hicieras una selección de cuatro exacto yo solamente yo y todos los de mi curso estudian solamente cuatro asignaturas porque son las que estudian todos los días para prepararse para la universidad ejemplo una persona que quiere estudiar medicina en la universidad no le sirve de nada historia ni lengua entonces elige biología química física supongo no sé y matemáticas ¿no? por ejemplo y estudia biología química física matemáticas todos los días todos los días todos los días y cuando llega a la universidad es un pro bueno yo no sabía en ese momento que quería estudiar en la universidad entonces dije bueno biología me gusta la voy a coger horrible yo para las ciencias no soy se supone que ya debería saber que soy para el arte y para las letras pero no para la ciencia siempre se me ha dado mal la ciencia no sé por qué elegí biología entonces empecé con biología y luego me quité biología me quedé solamente con tres estuve así con tres asignaturas mucho tiempo porque lo mínimo con lo que puedes estar son con tres si quieres te puedes quitar una asignatura máximo cuatro mínimo tres ¿vale? entonces yo era una de las de mi curso que solamente tenía tres daba media lengua y arte y ahora me ha dado por apuntar más psicología aquí tengo un libro de psicología que por cierto estoy muy emocionada de empezar porque me gusta mucho siempre tuve ganas de apuntar más psicología pero nunca la escogí porque media y psicología las tenía en la misma hora hay asignaturas que las que sufren eso o sea están en el mismo horario por eso o eliges una o eliges otra y yo decidí elegir media en vez de psicología ¿por qué este año tengo media y tengo psicología? bueno porque yo realmente he escogido psicología de primero de bachillerato porque yo ahora mismo estoy en segundo yo ahora no puedo elegir psicología porque hay un nivel en psicología que yo no estoy preparada para dar porque todos los que han dado psicología en primero de bachillerato tienen los conocimientos para seguir con segundo pero yo como voy a apuntar a segundo si no he dado primero pues ahora me he apuntado con los de primero de bachillerato entonces tengo tres clases en segundo de bachillerato que es donde realmente pertenezco y luego me he apuntado a primero de bachillerato para dar psicología y si se me da muy bien en verano que no creo que lo haga puedo estudiar segundo de bachillerato por mi cuenta ya tendría cuatro o si no si no me apetece estudiarlo en verano puedo tener tres y mitad de una o sea mitad de una asignatura que eso no existe en inglés es aceptable puedes tener la mitad de una asignatura que ya no sería A-Level sería A-S vale es difícil de explicar pero puedes tener mitad de una asignatura entonces tendría tres y mitad de una todavía no me he decidido si quiero hacer psicología entera o mitad solamente yo creo que voy a hacer psicología entera creo y tengo muchas ganas no sé luego lo que pase de hacer psicología de primero de bachillerato y en verano ponerme a estudiar segundo y sacármelo conclusión que esta libreta ya la tenía yo para mi guía estuve poco tiempo en biología como podéis ver se acabó solo estuve un mes en biología me la quité y luego aquí empieza mi guía mirad que bonito mis apuntes esto es del año pasado que también me sirve para este año empezaría mi guía de segundo de bachillerato aquí entonces vamos a decorarla bien bonita la portada la libreta que me compré para mi guía hoy pues sería para psicología entonces vamos a tener una portada bien bonita aquí para psicología esta libretita pequeña es para tomar apuntes en arte así que también vamos a decorar la primera portada esto es una carpeta para todas las asignaturas así que aquí vamos a hacer una separación de todas las asignaturas que tengo para hacer todo eso vamos a utilizar mis marcadores nuevos esto que es como una especie de marcador ahí vais a tener que verlo porque no sé explicarlo páginas de colores un mini kit de clips y ya está porque esto de momento no que depresión me acabo de enterar que no es un pegamento es un tipex bueno yo tengo un tipex pequeño pero yo pensaba que era un pegamento el que si es un pegamento es este este si es pegamento pero para tardar menos he puesto una página verde porque dentro de la psicología hay biología y la biología siempre es verde o sea ande que no está relajado este gato es impresionante no tiene nunca postura de gato o está tumbado o está con las patas abiertas tío pues ya he terminado de hacer la portada literalmente se ha hecho de noche he tardado dos horas dos horas para que parezca que se me da bien hacer lettering cuando no sé o sea no se me da bien y lo he hecho extremadamente lento para no cagarla pero bueno ya está listo y ahora a utilizar esto que tanta ganas tengo esto que os está bien no explicar cómo funciona es así en realidad es más bien para los profesores pero bueno me hacía ilusión aquí tenemos el teclado que cuando aprenda sacar el protector porque no sé cómo se saca ah vale era fácil ahora con la pinza la A por ejemplo bueno ya he puesto ahí mi nombre lo he puesto al revés es súper guay cuando hago esto mirad ya está todo con color qué chulo mirad mi mano ay tengo miedo de cagarla no lo he puesto al revés y bueno para esto tres horas lo he arreglado chicos que no cunda el pánico que la acabo pero siempre la arreglo como estoy acostumbrada a cagarla pues estoy acostumbrada también a arreglar mis cagadas ¿qué he hecho para disimularlo? bueno este cuadrito de aquí para que no quede tan tú sabes pegote rosa y luego le he hecho aquí una decoración y la verdad hasta parece que se hace el lettering la libreta de biología barra media ha quedado así me gusta lo que pasa es que lo hice con prisas porque eran las 3 de la mañana y luego mirad cómo se ve con el flash me encanta esto aquí me encanta he puesto art notes que son notas de arte y pues aquí iré poniendo las notas y esas cositas por cierto si os estáis preguntando ¿qué es esto de aquí? es arte bueno arte es pintura seca pero se ve que a mí no me gusta utilizar las paletas de pintura que hay en mi colegio y me gusta utilizar mi cuerpo ¿no? porque si no ¿para qué tengo brazo? estoy inservible si no es para esto y pues hasta aquí el video de hoy si queréis más vlogs pero vlogs tipo desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto todo lo que hago en el día pues pedidme lo que a mí me encanta y antes de despedirme os voy a enseñar una cosa que estoy haciendo esto lo veréis en mi próximo TikTok así que ya os he hecho un spoiler mirad que chulo es de cartón es de cartón y papel aunque no lo parezca y bueno nos vemos en el próximo video de la próxima semana adiós todos mis miedos dime que esta noche me prometirás llevarme a casa de nuevo a casa otra vez quiero regresar conmigo ¡Gracias!